Es una desgracia ser pobre en esta vida Y no tener siquiera ni un consuelo En esta vida no valen las virtudes En esta vida vale solo el dinero En esta vida no valen las virtudes En esta vida vale solo el dinero Y no valen las virtudes Desde que uno tenga la conciencia tranquila Date cuenta negra que el mundo tiene vueltas Y en esas vueltas tu puedes tropezar Entonces negra no culpes al destino Ni tampoco te pongas a llorar Entonces negra no culpes al destino Ni tampoco te pongas a llorar Entonces negra no culpes al destino Ni tampoco te pongas a llorar Es una desgracia ser pobre en esta vida Y no tener siquiera ni un consuelo En esta vida no valen las virtudes En esta vida vale solo el dinero En esta vida no valen las virtudes En esta vida vale solo el dinero